Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy, ¿qué creen? Tengo una sorpresa porque tengo una invitada muy especial por aquí y el día de hoy vamos a estar haciendo el... Bueno, vamos a estar haciendo un videito juntas y bueno, yo se los presento. Es mi hermana. Hola. Ella es mi hermana. Di tu nombre. Hola, mi nombre es Andrea y pues soy hermana de Valeria. Y sí, bueno, vamos a estar... Es mi primera colaboración también así que... Así que me da un poco de vergüenza estar grabando aquí enfrente de ella porque siempre grabo yo sola mis videos. Me voy a poner este cojecito aquí para que no se me vea la panza. Pero bueno, el día de hoy vamos a estar haciendo el... Es como un tag de qué tanto me conoces. Yo preparé mis preguntas, son como 10 o 11 preguntas más o menos y ella les tiene que responder. Y si se equivoca, pues va a estar tomándose aquí un traguito de licor de café porque no tenemos otra cosa en esta casa, no somos alcohólicos, así que no tenemos nada de tequila ni nada. Así que encontramos este licor de café que tenía años ahí en la cocina, así que esperemos no intoxicarnos con esto porque... Bueno. Así que la que se equivoque va a tomar un traguito de eso, ¿ok? Así que bueno, espero que les guste este video y vamos a ver si nos sale alguna pregunta ahí comprometedora, espero que no, ¿verdad? Pero... Este... Así que bueno, vamos a empezar. Bueno, ¿quién empieza? Vamos a hacer piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Yo, ¿verdad? O sea, ¿qué empieza? Yo te pregunto. No, yo pregunto primero. A ver, vamos a iniciar con una fácil, ¿ok? Este... ¿Cuál es mi película favorita? Harry Potter. Sí, pero ¿cuál? Ay, no. ¿De todas? No, hay una en especial. Pero no me acuerdo los nombres. Pero la 1 o la 2. La 3. ¿Cuál es esa? La mía es la entre la 3 y la 4. La de la... ¿Piedra? No, es de la primera. Ay, que no me acuerdo los nombres. Pero bueno, es... A ver, ¿cuál entonces? ¿La 3? No, la 4. No, no la 3. Es la 3. No, es de la 3. Es que la mía también es entre ellas. Es la del prisionero de Azkaban. Ah, la de Tine. La de Tine. La de Tine. Bueno, pues se la voy a contar como bien, porque dijo Harry Potter. Pero es la de prisionero de Azkaban. Es mi favorita porque, no sé, me gusta cuando ya los personajes como que ya están un poquito más grandes y la cara... ¿La del laberinto y eso? No, es la del perro, la del lobo y así. Ah, sí, ahí también es mi favorita. Esa y la del laberinto. ¿La del laberinto es la 4? Sí. Se me sale el de Crepúsculo. Sí. Esa es otra muy bonita. La última nunca la vi como dos veces nomás. Ah, a mí la última, la parte 2, esa también. Pero yo no me acuerdo de nada. Está buenísima. Tienes que ver. Bueno, sí voy. La mía también es muy fácil así bien leerlo porque es la primera. ¿Qué suelo desayunar? Pueden ser dos cosas. Pueden ser dos cosas. De comida. Desayunar. Sí, por eso. Sí, por eso. Avena. Avena con fruta. Y... Un pasillo, otro. Huevo. Un huevo con... Algo pues, pero bueno. Avena o si quiero algo salado, un huevito con salsita. A mí antes me gustaba la avena, pero tiene muchísimo tiempo que ya no como avena. A mí también antes la podía comer diario, ahorita ya como que... Pero todavía siguen mis principales. Y un cafecito. Obviamente que no falte. Dos cafés al día. Bueno, sí, yo también a veces. A ver. La segunda. ¿Cuál es mi... Crush famoso? Ah, es Will Smith. Está muy fácil, todo el mundo lo sabe. Bueno, también este... Siempre digo que es Will Smith. Así que... Sí, es Will Smith. Está muy guapo, la verdad. A ver. Yo ya... Ya es algo como que... Para mí, pues... Que el rango de mi físico cambiaría. Nada, pues... Las boobies. Me voy a operar algún día. Esperemos la operación. Pues yo antes decía que... Bueno, ella porque se los quiere aumentar y yo porque me los quería disminuir antes. Ahorita ya como que estoy bien con el tamaño, pero... Encima los quiero operar también para un levantamiento. Porque después de un bebé, las cosas ya no son iguales. Bueno. Ah, pero... ¿En la fin latinazo? Sí. Somos muy buenas hermanas porque nos conocemos. ¿A qué edad fue mi primer beso? ¿Qué edad fue mi primer beso? ¿A los 10? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! No, esta niña precoz. Pero porque fuera un juego de la botellita, no porque yo haya querido. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Ah, pues sí latinazo? Pues... ¿Sí, bueno? ¿Ya estuve en el tren? ¿En billetes? Pues sí. ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, sí latinazo. Yo pensé que no iba a saber. ¡Ja, ja, ja, ja! Pensé que no se iba a acordar. ¿Cuál es mi apodo hacia ti? ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, no! ¡Anda! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, no! ¡Ay, dilo! ¿Qué tienen y saben que no tiene significado? ¡Ja, ja, ja! Sí tiene. Si escuchan a una niñita por ahí Es la hija de mi hermana, mi sobrinita Que anda por allá, pero la está cuidando La abuela Ay, vale, dilo Que suena chistoso Dilo ¿Lo digo yo? No, porque... ¿Qué pedo? ¿Por qué no quieres decirlo? Qué vergüenza Es que me voy a dar rito la palabra ¿Cómo? ¿Qué ibas a decir? ¿No latinaste entonces? Hoy ya se levantó tu crío Ay, hola Se corta Aba Sí, me ibas a decir ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿También? ¿No es cierto? Es que yo pensé que era otro que me da más risa Pero Aba me decías cuando Cuando no sabía hablar O sea, cuando todavía no podía decir mi nombre Me decía Aba En lugar de Valeria me decía Aba Bueno, sigo yo ¿Cuál es mi comida mexicana favorita? Mole Pero ¿Cómo? Enchilada Sí Ahí no No me voy a dar ni un trago Pero bueno Ahora yo ¿Cuánto miro? Uno Cincuenta y cinco Porque yo mido uno Uno cincuenta y tres Estoy más tarde A qué le tengo más miedo De así pues Sí, o sea, una fobia Mi fobia ¿De animales o algo así? Pues no sé ¿Es a las ratas? No A ver Gat No Perro todavía no No A eso no A las arañas Y a los insectos Mi modo Va a tener que tomarle un traguito Y me da miedo que no sirva Y me intoxica Un cajito Y me da la otra ¿Cómo sabe? Pues Sí Bueno Nada más que me da miedo Pero tomar un tragote Digo yo, ¿verdad? Ah, como Sí, yo ¿Quién es más pelionera? O sea, entre tú y yo Cuando nos peleamos Tú No ¿Tu mamá les dijiste que yo? Sí, la chiquita nos pagábamos el pelo No me prestaba sin ropa Ah, y tú también Ah, pero tú más Y me decía De puertas y chiquitos Nos pagábamos el pelo Y dices Mamá ¿Qué sabes tú? Mi mamá venía y nos llamaba a chiquita Nos peleábamos mucho de chiquitos Bueno Sí, más o menos Como a todos los hermanos Salud Es como que al principio ¿No? Está bueno No va a ser castigo Eso Sí, es castigo porque no queremos emborracharnos Ahorita a esta hora Pero bueno Espero que eso no emborrache ¿Dónde me gustaría vivir si no viviera donde vivo actualmente? Pues no sé, nunca me has dicho O sea, le has dicho al Kevin o a mí no Sí, sí te he dicho ¿Aquí en el Perlán? No, o sea, otro país O Adelina Ajara 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 Es que nunca había dicho En España Ajara Ay, a mí también me gusta vivir Ajara Desde Europa En España Ajara 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 Te sientes guapa Ajara Tienen estilo Ajara No sé La ciudad está muy chiquita Siento que Nunca he ido Pero Siempre Siempre Ajara ando Como si nada No si nada Yo no sé Los llevante que tomé Que me pone de mal humor Que la Natalia no duerma Sí, pero no fue lo que puse Tener hambre En general de las personas De las personas No sé, él es muerto No sabe, si no, tómalo Que sean lentos Que sean impuntual Bueno, lo hiciste a las quiniendas Que me hagan esperar Es porque yo soy puntual Y que sean impuntuales Porque si me dicen una hora Estoy lista media hora antes Y en el lugar De llegar a las cuatro o seis Ahí ahora reconoce Y hay gente que a las cuatro Llega a las seis Ya sé A mí también Me choca eso Tómalo Pero si la tiene Pero a las quinientas De la natalidad De la natalidad Bueno, pues la voy a tomar Ay, bueno De qué color me pinté el cabello Por primera vez Rojo Como naranja, ¿no? Sí Es que según yo Me lo había pintado café Pero me quedó naranja Porque era un tinte de cajita Y pues mi cabello es súper negro Así que agarró un naranja Así como bien zanahoria Aunque ya me lo quiero pintar otra vez De rojo Pero uno bien Uno va a ir al salón Y que me lo pinten bien Yo café Quiero café Bueno, ya no tan güera Sí, yo también Ya me quiero quitar eso Pero ya después vuelve al güero Extraño ser güera Y si Ura falsa Me aburre eso No, me aburre ¿Quién sigue yo? ¿Quién te pregunto? Sí Pues yo te pregunté El color de café ¿Cuántos meses tiene mi bebé Y qué día nació? A ver que era buena tía Tiene Va a cumplir nueve ¡Mande! Ya, que por cinco meses Tiene Va a cumplir nueve Y nació El Veintiséis De Septiembre ¿De qué año? Dos mil veintiuno ¡Yay! Pero ha pensado mucho A mí Ya no la pienso para el fallo No Es que El mes como que El septiembre Estaba planeado en octubre Y nació en septiembre No puedo adelantar Hubiera nacido en octubre Me gusta eso Me falta mucho ¿Cuál es el carro De mis sueños? Una de mi peta No Yo me quedo Yo me quedo en un gift No O sea Sí O sea Sí me gusta Pero Hay uno más De mis sueños Una Mercedes Pero eso es que Que son así como Es que no sé el nombre Pero es como una camioneta Así que parece como tipo G Por eso no sé Es del estilo De las que tienen las gargacholas Una de esas Ne Totalmente Ne Yo me la voy a comprar Con mis millones Que voy a tener En unos poquitos años Digo yo Bueno no No latinaste Es loco De tomar De tocar Un shot ¿Qué pasó? Esa niña Ay se va a tirar El espejo encima Disculpe Ya nada más Quedan tres Preguntas Sigues tú A ver ¿A qué edad tuve mi primer novio? Yo me acordaba ¿A qué edad? Pues A los 17 17 Y ya estabas en Ah no Estabas en Primera de prepa ¿No? O en secundaria No me acordaba O sea que no contaste eso Ah pues Sí Te atinaste Porque yo Estaba mal Entonces ¿Cuántos años tenías? Pues sí Como cliente Tienes 15 No cuentan eso Nadie cuenta Este ¿Qué nombre le pondría A mi A si tuviera Una niña? Tengo dos opciones Ivana Ivana Y Valentina Y Valentina Ivana Y Valentina Antes me gustaba Pero ya está Muy choteado Y como que Ya Hay que rir Pues Ivana Hay uno que Tan ya había dicho Desde hace mucho Que lo vi en una serie Tokio No Ay no sé Nomás me decía Ivana ¿Y cómo sabes que Ivana? Porque siempre ha dicho Es el que me acuerdo Nosotros la acabé de decirte poquito No ¿Cuál es? Aria Siempre No voy a tomar tu Tienes No Aria Porque Aria Lo vi en la serie Primero lo vi en la serie De Pretty Little Lions La muchacha La principal Se llamaba Aria También Y luego En la de Game of Thrones También Aria Me gustaba Esta buena Este ¿Quién es la más rebelde? Antes ¿Y cuál fue el motivo? Pero no se trata de eso El challenge Ay perdón Yo soy Yo no soy youtuber ¿Quién es? No Pues Yo ¿Por qué? De adolescente Era más Era más De que Sabía más No le hacía caso a mi mamá A la hora que me decía que llegara No me contestaba Un día La sacó varias veces del antro Sí Qué estrés Me callé Ninguna Pero pues Ya no Ya soy una Una señora Este Amada Tranquila Ay esta No sé por qué la puse Yo me voy a quemar yo sola ¿Quién? Bueno espero que nunca vean este video De esa persona ¿Quién era un amor platónico que tuve y que nunca supo? O sea que tuve así como que en la adolescencia El primo ¿Quién es el primo? ¿Quién es el primo? No 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 Yo sé quién Estás cerquita de la respuesta ¿Quién es el primo? ¿Quién es el primo? El JM Con el PIN JM Es que teníamos un vecino en donde vivíamos antes Este Y teníamos un vecino antes que a mí me gustaba pero A mí me daba pena O sea me daba pena que supiera Pero yo siempre lo Así como que ¿Cómo se dice? Ah está llorando Y no le pegue No le pegue Va a llorar más Acaríciale así Ale así Tranquila Natalia ¿Quién es el primo? ¿Quién es el primo? Era un vecino que yo siempre le espiaba Para ver que hacía así Pero no me... Pero también tu primo te gustó Bueno no A todas A todas A todas Me gustaba el primo Estaba así viviendo el primo Era un primo güero que tenía Así bien guapo Era blanquito Era como surfo Así tipo surfo Y estaba bien guapo Pero a mí me gustaba También el otro Pero nunca supo Pero ya va a saber Y nunca sabrá Etiquételo Ay no Aparte no saben quién No dijiste el nombre Eso por si lo dijiste No dijiste No dijiste No dijiste Eh pues creo que ya termine Ya Ya hay mucha cría Es que como saben Nosotras somos Ay baby Bueno una última yo Que Era Era No 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 papi Esto tiene alcohol No es para niños ¿Quieres un juguito? No Es que eso no puede Porque es para niños Es café Es café Es café Es café Un miedo que tenía de chiquita Bueno Bueno El miedo era A los perros Ajá Ay pues yo también Y por culpa de mamá Sí Sí Porque mamá Pasábamos Íbamos caminando por la calle Y tenía la teoría El mito De que si pasaba un perro Y nos daban miedo Nos decían Muérame la lengua Y ahí íbamos a la barrión Mami Mami Estabas estresada Sí Sí Me daba mucho miedo Los perros No podía ver un perro Así Cien metros lejos Porque yo ya Nadie Sí Son pastillas Venga mamá Venga mamá Venga mamá Porque yo ya me estaba Moriendo del miedo Mordiéndome la lengua Casi me la Me la aplastaba así Para que Para que no me Según Oliera el miedo Pero sí Nosotras dos Le teníamos pavor A los perros Por culpa de mi mamá Por culpa de mi mamá Que no me permitió el miedo Porque ella le tenía miedo Así que bueno Ese es Todo por el video de hoy Porque como ya ven Aquí tenemos cosas que hacer Pero bueno Espero que les haya gustado mucho este video Y que pues nos hayan conocido un poquito más Este Si quieren otro video Igual y más adelante Antes de que yo me vaya Hacemos otro videito así De algo diferente No sé A ver Comenten qué Pero denle mucho like a este video también Para que así nos animemos a hacer otro Y pues también Suscríbanse Y compartan Y comenten Para que Más personas puedan ver el video Y sí Bueno Muchas de mis redes Ah sí, sí, sí Síganla en Instagram Este Para hacer Sí, vamos Aquí ya Llegaron las hermanas A desbancar A todos Adiós Aquí les voy a dejar En la descripción Un link A su Instagram Y bueno Nos vemos en el próximo video Bye 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 Hay que ser un Bye